Pequeño que tengo maquillaje Y esperemos que Aquí yo cacho que voy a tener que traer de nuevo la luz Porque no se ve mucho ahí adentro Sí, voy a ver si traigo la luz Pero eso es lo que hay Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco compartimentos Y ahí abajo no hay nada porque tiro la ropa sucia Ahí abajo Ahí tengo una bolsa de MAC también Ahí oculta que es donde guardo las cajitas Hay cosas ahí, los labiales Porque no sé, debo tener diógenes Porque eso lo guardo y me encanta guardarlo Ya Aquí arriba en el primero Tengo como cosas para el pelo Tengo dos cajas de tintura Que esa le queda, no sé si la mitad Y a esta está entera que la compré para teñirme Y al final nunca me teñí Y fui a la peluquería así que quedó a nadie Y tengo por ejemplo Aquí tengo una plancha muy chiquitita De esas de viaje Que venía en un... Cuando tenía mi plancha antigua venía en un... Aquí tengo la rizadora Que tampoco la ocupo mucho Pero igual está ahí Aquí tengo la plancha Que está... Aquí está la plancha Está dentro del envase O sea, de su estuchito Ya la saben cuál es, el azul Y mi secador de pelo Que no me gusta mucho Porque parece que ya no tiene mucha potencia Así que me voy a comprar uno nuevo Eso está ahí arriba Lo voy sacando a medida que necesito ocuparlo Aquí en la segunda parte Tengo cosas de uñas Como, no sé, cuidado personal o algo así Tengo perfume Es mi perfume Este es el perfume que estoy usando ahora El Spirit de Antonio Banderas Tengo también un ponconchito Del Into You De Calvin Klein Que no lo he seguido ocupando solo Porque no quiero que se acabe Y miren, le queda muy poco Entonces por eso Empecé a ocupar este Que me lo había regalado mi hermano Por la Navidad Aquí tengo un... Un serum de ese termoprotector Pero no lo he ocupado Nada No sé Me da cuenta que es mucha silicona Y no tiene nada De... Como de ingrediente Así que lo tengo ahí Aquí tengo un perfume de Batman Que venía en esta cajita Como les dije Tengo diógenes Así que no la he botado Y este es el perfume Viene aquí Como un lapicito Como un lapicero Y está bonito Es de... Parece que es de hombre No sé Pero me gusta mucho el olor Aquí tengo una cajita Con cosas de casa idea Que me la compró mi mamá Y tú obviamente no la he usado No la he abierto Viene una... Es una brocha Por los dos lados A ver que está en la orilla Viene una Kabuki Y una... Beauty Blender Que obviamente no es original Pero no la he probado Así que no sé cómo será Aquí en esta latita Tengo... Si no me equivoco Ya no queda casi nada Pero aquí donde guardo Los pétalos de algodón Ya en esta cajita Dice New York City Muy linda En esta... Ah, esto es un champú en seco Que también lo he mostrado mucho En mi primer video lo mostré Es de Oriflame Y me gusta mucho Algo boté ¿O no? No, no boté Aquí tengo Un kit esmalte De... Imaginable Ya tiene sabor a la hora de limón Trae mucho Trae como un... 240 ml Y ahí tiene esa... Ese dispensador Que uno lo empuja así Y sale Así que... Bueno Tengo también otro kit esmalte Que es así El Express Remover De... Maybelline Me gusta mucho también Y aquí tengo El envase vacío De mi Calvin Klein One Que también me gusta mucho Lo adoro No me lo he vuelto a comprar Porque he estado pobre Pero me gusta mucho Este perfume Mucho Todavía huele tan rico Lo quiero de nuevo Y como les dije Soy diógena Y no lo he botado Ya Aquí tengo esmaltes No son todos los esmaltes De mi vida Pero tengo como los que ocupo más Y... No sé Lo último Ah, si había botado algo Lo último que me he comprado Y... Están como aquí A la mano Así como Cuando de repente Me da por pintarme la uña Y me pinto En mi casa Y aunque yo te tengo muchos más De hecho Deben estar secos Primero aquí tengo Cuatro De L'Oreal Ese es el de la J-Lo Sí No, de Ballon Gory Este no sé Parece que también es uno Sí Dauzen También son de Privet Y este también es de Dauzen Pero rojito De la segunda línea que sacaron Y este es un top coat De confeti Ya Todos son de L'Oreal Aquí tengo De Essence Tengo Este Que tiene efecto De Azúcar Perlada Y... Es como azucarada Es muy bonito Tengo este El de Neos Que me gusta mucho Tengo este Que tiene efecto arena Y este efecto porcelana Ya Son buenos Ah, y acá hay otro Que es como un confeti también Ya Y aquí tengo De Essie Tengo esos Un cinco Sí El... Sexy Divine Que no se alcanzó a ver Pero ese es Este es El... Mint Candy Apple Que ahí está Yo creo que le faltaba a ti Este es El Bikini Sautini Que es muy conocido Y me gusta mucho Este es muy de verano Tengo este rosita Que se llama Pink Diamond Es un Rosado muy satinado Muy hermoso Y este El último Que me gusta mucho también Es el Cute As A Button Que ni siquiera Lo vi Pero ya sabía cuál era Porque me gusta mucho También es muy de verano Como un coral muy lindo Aquí tengo Atrás tengo Opie Opie Eye Mejor dicho Este es Un azul Que se llama Into The Night Que esto Ah parece que Casi todos los que tengo aquí No, no todos Pero son de la colección Esa que salió Del Hombre Araña Y que todo el mundo Las tenía Porque salía muy barata Yo me la compré así Este también es de esa colección Se llama My Boyfriend Scale Walls Scales Sí Y Es como un blanco invierno Como tiza Este también es de esa colección Este es el de la serpiente O el dragon No sé qué Algo así Just Spot the Lizard Eso era Y No era dragón Y Era Y este es de China Glaze Que está muy feo Necesito un batido Algo Something Sweet Este No me gusta mucho No sé por qué Lo tengo aquí Y Este es un top coat De Opie Eye También No sé Como se llama More Than a Glimmer Se llama Y este Ah este es muy lindo Es de la colección Que estaba apoyando El cáncer de mama Y venían dos Tengo el rosado Pero no está aquí Y este es un top coat Que tiene Así como mucho sparkle Y es mate Es muy lindo Cuesta un montón sacarlo Eso sí Y este es un verde De Nicole By Opie Si no me equivoco Y me gusta mucho Este verde Pero Ha estado mucho tiempo Ahí También Y se llama Feel No No feel Fell 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 from the tree Ya Es muy lindo Se me cayó otra cosa ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tengo unos coloramas Estos son obviamente De Maybelline Tengo un rojo Y un plateado Y un dorado Muy lindo Que tiene mucho brillito Aquí tengo uno De Petricio Que este sí Que nunca le supe el nombre Es como un borgoño Oscurito Uno negro de Avon Nunca está de más Un malte negro Y este de Rimmel Que no me gusta Es como un rosado chicle Satinado Pero me venía En una cajita de promoción Que una vez Me compré Y este no sé Qué marca es Pero no es mío Es el que da una de mis amigos Pero lo dejé ahí Por si acaso Aquí tengo dos Un base coat Este Y un top coat Que siempre hay que tenerlo Y Los tengo Son de una marca Así como de color shop Una cosa así Que venía en una maleta Tengo un sacapuntas Y Me encontré con esto recién Que es un Exfoliante para labios Y lo probé Y todavía sirve Así que Lo voy a empezar a usar Aquí tengo Maquillaje Ay A ver Cómo No hacer este video Más largo Voy a hacerlo muy rápidamente Aquí tengo Máscaras Unas máscaras Que son de No, mentira Esta es una máscara De H2O Esto es un hidratante Así como de Contorno de ojos Y esto es un aceite Para el pelo De Milagro Natural Que hice un video Hace mucho tiempo Esta es una muestra De una cremita De cuerpo De Kiehl's Aquí tengo Esta muestra De El El fijador de maquillaje De Dior Vendique Que lo amo Ya lo mostré en otro video Este es mi bloqueador Para la cara De La Roche Posay Tiene un poco de tinte La Nude BB Cream De L'Oreal Me encanta La BB Cream También De este Skin 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 29 Si no me equivoco 79 Skin 79 La BB Cream verde Me gusta Es aclarante Y La base Que la tengo Hace mucho tiempo Y que no la ocupo mucho Porque nunca me pongo base Así que Ahí Ah y esta es la base También que me regalaron De la otra vez La muestra de Lancome Que la amé Que obviamente la vieron En un video anterior Mi encrespador Lo cumplí en el replay Hace mucho tiempo Este es un super No se que Que Tiene un nombre Protector Es como un bálsamo labial No lo ocupo mucho La sombra De Urban Decay Esta es una color tattoo La Back to the Bronze Todo el mundo la conoce Este es el polo compacto De Pure Plus De Maybelline No lo ocupo casi nunca Este es un trío De rubor Bronzer Y otro rubor Parece que es De Natura Y un rubor De Essence Casi nunca lo ocupo Esta Esta si que está Bien ocupada Bien ocupada Es la Maybelline Ice Studio Give Me Gold Que ya no tiene Ni nombre Y está toda rota Ya no es Cuarteto Pasó a ser trío Y ahora es un dúo Aquí tengo La paleta Joy to the Girls Dead to Face La única que tengo Bueno tengo La Naked Pero esa no vale Porque esta es de Real Tengo Labiales Muchos labiales Aquí los tengo Porque ya no me caben acá En este potecito De vela Muchos labiales Y aquí En este organizador Que no me acuerdo Donde lo compré Parece que en Sodimac Pero hace mucho tiempo atrás Tengo todo organizado Ya Labiales de MAC Aquí labiales de MAC Aquí tengo uno que no cabía Pero la verdad es que si cabe De Maybelline Aquí tengo labiales de Maybelline Tengo dos de Red Blanc Y uno de Pamela Grant Que no me gusta Tengo Aquí tengo sombras individuales Aquí tengo Máscaras de pestañas Ya Algunas que no uso nunca Como esta Que es muy mala Pero no sé por qué la tengo Debería botar Aquí tengo sombritas Por ejemplo Este Duo Y tengo unos cuartetos De Essence Esto Que no salen Y no centro Ya Aquí tengo Labiales de Maybelline De la colección Color Sensation Aquí están los Este es Fluor Este es uno de los normales Y este es un MAC Y aquí tengo Delineadores De labios De ojo Algunos labiales Que no me caben Al otro lado De estos crayones Tengo varios Ahí tengo otro Y eso Y esto ya lo mostré Los labiales de MAC Que son todos Esos son todos Los que tengo Y eso es lo que está aquí En la Ah Y esta parte Esta cosita Aquí tengo unos Las muestras Que me dieron Deriva de Decay Y aquí tengo cosas De uñas Limas Corta uñas Y cositas Así que Esto cubo Como no me voy a hacer Las uñas Aquí en el Uno Dos Tres En el cuarto Tengo accesorios Ya Aquí tengo Por ejemplo Mis aros Aro y anillo Todos Aquí está Esta es la tapita Del organizador Que está acá Ya Aquí tengo Solamente aro y anillo No sé Todos los anillitos Mínimos Todos los aros Están así de par Ya Y juntito Aquí tengo Collares Están un poco Desordenados Pero están Todos ahí Tengo mis relojes Relojes Normales Y collares Y cosas así Aquí tengo Mi reloj Este es el reloj Y ahí se me van a perder Un prendedor De anteojos Y un collar De batman Que también es muy pequeño Y ahí tengo Otro Corta uñas Aquí tengo Las cosas Que les mostré La otra vez Que me llegaron Que les voy a sortear Un pack De paste dientes Y enjuagues Para andar Trajiendo la cartera Este corazóncito Tengo como costurero Tengo aguja Y las cosas En caso de emergencia Y en este En esta bolsita De maquillaje Tengo la paleta Y tengo dos paletas La de correctores La genérica La La naked Y tengo El polvo compacto Fit me Y Este dúo de elf Que esto lo saco Y lo pongo ya En el lado del espejo Para maquillarme Entonces por eso Está ahí Como que siempre lo saco En el último compartimento Tengo como accesorios Como para ponerme Por ejemplo Gorros Pro gorros Estos son Pro goritos Guantes Estos son mitones Los dos son mitones De lana Y aquí tengo guantes De cuero Estos son sin dedos Así muy motoqueros Y estos son normal Entero Y aquí Ahí tengo una bolsita Como con un paste dientes Y una crema de cuerpo Como no sé Por si acaso No sé Lo tengo guardado ahí Y en esta bolsa De Un Decay Tengo Como un cosmetiquero vacío Cuando necesito ocuparlo Lo saco de ahí Tengo bolsas Que son muy lindas Y no las quiero botar Si yo tengo odio genial Como me pasa Y aquí tengo Este bolsito del tripode Así como que ahí está Y en esta bolsita De Makeup Tengo puros cintillos De estos Que se ponen Así como arriba En el pelo Son puros de estos Con florcita Que me han visto Como en el verano Lo ocupo Entonces por eso Están ahí Guardados ahora Y como les dije abajo Solamente ropa sucia Y eso es lo que está En mi closet pequeño Que yo le digo El closet de los maquillajes Y bueno Ese fue mi room tour Aquí ya tengo Cosas ahora encima Porque tuve que Meter memoria Del computador O sea Tuve que sacar La memoria Al mandar los videos Al computador Que eso estoy haciendo Ahora para después editar Y ya se está haciendo La noche Así que me despido Me despido aquí En el espejo Espero que estén muy bien Que les haya gustado El video Y saludos A las chicas Que me pidieron El video De room tour Que la voy a ver Aquí en mi teléfono Ahora en insta No sé si me No sé No creo que enfoque Pero Para Me voy a mostrar aquí Y saludos A las chicas Por ejemplo A Roa Miu Dani Ella me pidió Que hiciera un room tour También A Vermi Clione Que también La conozco Hablamos hace tiempo Por insta Para estar linda También ella pidió Un room tour Y Pau Rivera Salas Ellas me pidieron En esta foto Que yo subí Que pedí Ideas para hacer un video Ellas me pidieron Hacer un room tour Así que Un saludo para ellas Y para ellas Va el video Y nos vemos En un próximo video Chao